Vamos, te animo a que viralicemos este video todos juntos, porque demuestra cómo el poder de Dios es ilimitado. Un hombre que estaba viendo que el huracán Beril azotaba su territorio, su hogar, cómo todo el daño que estaba haciendo no lo detuvo para él adorar a Dios. En el momento más difícil que este huracán azotaba, empezó a adorar, y no solo eso, su hija también al verlo, empezó a adorar a Dios, y te aseguro que lo que Dios hizo fue tremendo. Mira detalladamente este video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!